En esta instancia nos encontramos recibiendo hasta el día de mañana, a las 16 horas, vence el plazo para que los partidos y agrupaciones que han presentado un modelo de boleta oportunamente y haya sido oficializada, presenten los dos ejemplares por mesa en las jurisdicciones en las que van a participar oportunamente en las PASO. Tienen que presentar dos modelos de la boleta oficializada por cada una de las mesas receptoras de votos que haya en la jurisdicción en la que se presentan las listas. En esa instancia estamos recibiendo esas mesas, a su vez en otras etapas del proceso estamos designando en estos días, estamos librando, ya hicimos la designación administrativa de las autoridades de mesa y vamos a estar librando las comunicaciones oportunamente para que sean notificadas aquellas personas que fueron designadas como autoridades de mesa y como delegados electorales. Y estamos ya en el proceso de armado y equipamiento de las urnas que van a ser distribuidas oportunamente para el día de la elección. ¿Las autoridades de mesa se van a poder capacitar? ¿Cuándo van a poder hacerlo? Exactamente. En principio el tribunal en conjunto con la Secretaría Electoral Nacional vamos a estar desarrollando un programa de capacitación, capacitando, en valga redundancia, en principio aquellos que van a ejercer como capacitadores en las diferentes jurisdicciones de la provincia y citando a las autoridades de mesa para que desarrollen esas capacitaciones entre el primero y el 13 de abril. En el caso en el que algún ciudadano no pueda ese día 14 de abril dirigirse a sufragar, ¿cuándo va a poder realizar la justificación del no voto? Las eximentes de no haberse presentado a votar tienen que preconstituirse la prueba el día de la elección. Esa justificación del no voto pueden obedecer a cualquiera de las causales establecidas por ley y tienen que establecerse ese día, valerse de la prueba por escrito y después oportunamente presentarla hasta 60 días posterior a la elección para la eximisión de las penalidades. ¿Para las autoridades de mesa se les va a abonar? Efectivamente, en la misma citación de comunicación de designación de la autoridad de mesa, a las autoridades de mesa ya se les va a estar informando dónde es la escuela, cuál es la mesa y cuál es el circuito que les corresponde, cuáles son las obligaciones que les corresponden también. Asimismo se les va a informar el monto que se les va a abonar oportunamente en concepto de viático y el plus, el adicional por haberse presentado a realizar las capacitaciones pertinentes.